Atención, la querella contra la hermana de Óscar Puente por prevaricar al nacionalizar a los exiliados. Atención, si es que esta gente, yo creo que ha dicho, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer un grupo político. Y han ido a una cárcel, a otra, a otra, a un puticlub, al traficante de drogas, a los otros, porque es que esto no es normal. Es que nos dedicamos todo el programa a hablar de delitos de este gobierno, que por cierto, en un sistema como el que tenemos actualmente, un sistema que está en las últimas, pues está renqueante y no es capaz de actuar. Tenemos a actuar al otro lado de Sky, a don Guillermo Rocafort. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo y con tus oyentes. A ver, don Guillermo, estamos hablando de delitos del gobierno de España, todo el programa. Cuéntenos qué delito ha cometido la hermana de Óscar Puente, o presuntamente ha cometido. Bueno, la Asociación Reconciliación y Verdad Histórica de la que formo parte, le he interpuesto y ha salido y publicado en el The Objective, ese medio al que llama el objeto su hermano, Óscar Puente. O sea, que fantástico, ¿eh? Estamos muy contentos de haberle dado esa primicia al The Objective, por la prevaricación, la prevaricación como una catedral que ha cometido. Otra cosa es que, bueno, la Fiscalía, ya sabemos, está para amparar todo crimen y delito en España y los jueces, pues, temblando las piernas y con los pantalones mucho de los bajados, ¿no? Por haber nacionalizado a cientos de miles de personas al margen de la ley. Es que esta señora, la hermana de Óscar Puente, mientras era y creo que sigue siendo ahora también directora general de lo que era antes el registro del notariado, emitió una instrucción por la cual excedía los umbrales y los márgenes que estableció la ley del año 2012, julio de 2012, ley 22 del 2022, sobre las nacionalizaciones de los exiliados, ¿no? En la propia ley se habló de, bueno, darle la nacionalidad a aquellos que tuvieran que salir de España por motivos políticos, religiosos, sexuales, bueno, ya sabemos. Lo que ha hecho esta mujer ha sido ampliar ilegalmente lo que ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados por una ley, una ley de esta naturaleza, lo ha ampliado a todos aquellos que salían de España hasta mediados de los años 50, para esta mujer se entiende que son exiliados. Es decir, todos los que salieron de España, pues por motivos económicos, pues la emigración, sobre todo Alemania y a Suiza y otros países nórdicos, incluso también a Hispana América, para esta mujer, siendo directora general del notario del registro del notariado, ha considerado que son exiliados políticos. ¿Y a efectos de qué? Pues lo que lleva el PSOE buscando desde que aprobó esa ley. Nacionalizar al por mayor, a millones, como estamos viendo. A los que entran, lo que quieren hacer ahora mismo, con esa regularización, ya no interesa al... ¿Para nacionalizar al por mayor? Sí, correcto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Pues aumentar el censo de votos afines e instalarse en el puchero permanente, que es este gobierno lo que es, instalarse en lo que es una irregularidad electoral gravísima. Porque, es decir, tú, vamos a ver, además la Constitución establece claramente que los motivos de otorgamiento a la nacionalidad, porque la nacionalidad española es una cosa muy seria, es la fuente de derechos y obligaciones, pues los motivos tienen que estar regulados por ley. Hay una reserva de ley. Pero es que esta señora, esta mujer, que por cierto es fiscal, por lo tanto su delito es aún más grave, aparte de lo que también ha sido publicado en el Diobjeti, de los vínculos delictuosos que hay, presuntamente, entre hermanito y hermanita, pues esta mujer es fiscal, es la directora general del registro y del notario, es decir, la que manda en los colegios que otorgan la fe y pública, tanto a nivel notarial como registral de todos los registros, y con un par va y dice, bueno, lo que tenían que ser, a lo mejor pongamos 30.000, 40.000, pues yo no sé por cuánto irá. Es que ella ni lo sabe. Además, se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Le hemos dicho, Sofía, además los propios abogados de inmigración se hicieron eco de que las nacionalizaciones que está dando Sofía Puente están cogidas con alfileres. El día de mañana algún juez o algún gobierno podrá tumbarlas todas. Si hay que dar nacionalidades españolas, por favor, que se den con garantías también para los afectados, porque luego va a ser lamentable que por culpa del PSOE, que dé un bandazo porque el PSOE, ya sabemos, que va de la ETA al GAL y tiro porque me toca, ahora puede venir un gobierno de un loco como la actual y diga, pues ahora quitamos las nacionalidades porque no nos votan. Oye, y el PSOE las quitará y habrá una Sofía Puente que firmará la instrucción. Es decir, o nos movemos en el Estado de Derecho y en las plenas garantías jurídicas o esto se nos esbale las manos. Esto ya no es un Estado de Derecho, es el objeto del capricho de los hermanos Puente. Ya mismo, Sofía, tiene un problemón. No sé qué dirá la fiscala. Bueno, la fiscala nos pedirá las costas y tal. La fiscal. La fiscal, correcto. Confiemos en que hay un buen... No hay fiscala. Bueno, lo que sea, lo que sea. Habrá que poner la tirana. Pero es un problema muy grave. Es un problema muy grave porque, claro, ahora mismo están puestas en dudas a través de esta acción penal de esta Asociación de Reconciliación y Verdad Histórica, las nacionalizaciones. No tenemos nada en contra de aquellos que lo merezcan por ser descendientes españoles. Lo que no queremos es que esa ley sea el coladero para inflar los censos electorales con el voto cera, como bien ha denunciado muchas veces Gabriel Araujo, este magnífico experto en esta materia, así como también estamos esperando que el ministro Álvarez nos dé las circulares que envió a los consulados españoles para agilizar esas nacionalizaciones. Ojito Álvarez. Bueno, Álvarez va al Tribunal Supremo por la querella. Sofía Puente no está forada y dan jugada de instrucción. Ahí tendremos más posibilidades. Pero que Álvarez se ate los machos, porque después de Sofía Puente va Álvarez, que tiene aún más culpa todavía porque envió una instrucción, unas circulares, mejor dicho, en este caso son circulares de su ministerio, a todos los consulados diciendo que, venga, chavales, a agilizar. De tal manera, ojo, que se están otorgando nacionalizaciones con trámites mucho más rápidos que, por ejemplo, la renovación de un DNI. ¿Cómo os quedáis? Hay españoles que no están renovando el DNI porque hay una vía ancha para otorgar nacionalidades a cualquiera. Si es que el rigor, esto es un desmadre. El gobierno de Pedro Sánchez es un desmadre y la está liando con el tema de las nacionalidades. Por lo tanto, al final no nos queda otro camino que ir por la vía dura, que es que rellona el campo y nos dé igual que sea la jefa de los registradores. Vamos, desde luego, a llevarla a los tribunales y a pedir la expulsión de la carrera porque es lo que corresponde. Cualquier jurista con dos dedos de frente que vea que con una instrucción que es una norma de rango, la de más rango inferior del Ministerio de Justicia, las instrucciones están para comprar bombillas de luz o cosas similares. Que con ello haya desbordado la ley y haya creado... Ella misma se ha constituido con esa instrucción como fuente de derecho por encima de la ley y de la soberanía nacional. Pero ¿quién es Sofía Puente? ¿Quién es Óscar Puente? Pero es el hombre de Atapuerca. A ver si se entera usted. Un respeto. Es verdad, el descendiente, el homus atapuercus. Efectivamente. Ahí está el eslabón perdido. El eslabón perdido legislativo. Legislativo ahora mismo la principal fuente de derecho en tema de nacionalizaciones es Sofía Puente. Más que la ley que la acostumbre en los principios generales de derecho. O sea, estamos ahora mismo que somos un país que hace aguas por todos los sitios. Y este desprestigio se está viendo en los consulados. Me consta, los cónsules muchos están desanimados. Los funcionarios esto piensan que es un desmadre. La gente se pone las manos en la cabeza. Hay colas. Porque además es que se ve claramente que se están nacionalizando. Hay de todo. Pero se promocionan a los afines. Y son los que votan PSOE sin resistar. No quieren ciudadanos españoles. El PSOE no quiere españoles. Quiere votantes cautivos. Y el día de mañana como no les voten Sofía Puentes o su sustituta le quitará la nacionalidad. Y si no lo veremos. Porque lo que han hecho con esta instrucción del ministro de Justicia no tiene nombre. Es una privadicación como la copa de un pino. No se sostiene por ningún sitio. Cualquier jurista lo debe valorar así. Pero ella ha asumido ha sido como el fiscal general de Estado ha asumido la responsabilidad de esa instrucción del ministro de Justicia de ampliar ojo de un motivo tasado que son descendientes de exiliados por motivos políticos a todo el que salió de España Pues ha quedado muy claro don Guillermo no hace falta repetirlo ha quedado perfectamente explicado ha dado usted una clase maestra y seguramente que el señor Puente tenga noticias de esto porque yo me he enterado perfectamente y los telespectadores esa explicación magistral que ha hecho como hace usted siempre. Reciba un fuerte abrazo don Guillermo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.